Y le agradecemos al nuevo director deportivo de las elecciones nacionales, Gerardo Torrado, que nos conteste, seguramente ha sido un día muy largo, muy diferente. Gerardo, te saludamos, Hugo Marcelo, Gerardo Bobadilla y Luis Castillo. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muy contento. Gerardo, eres un tipo de reto, o sea, ha sido tu carrera. Uno más, pero ahora de pantalón largo. ¿Cómo lo asumes? Ya sé que es un reto importante y así lo veo con mi familia, pero es un reto bonito, ¿no? En el cual encuentro muchas cosas positivas, el cual me atrae, me atrae mucho y, bueno, estoy con la mejor disposición para dar mi mejor esfuerzo y aportar lo mejor de mí a la federación. Sabemos que a veces las comparaciones no son nada buenas, pero el listón lo han dejado alto, Gerardo, tus antecesores en esa área, Ricardo Peláe recientemente, ahora Santiago Baños, con toda la expertiz que tú tienes para poder gestionar este puesto. Sí, sin duda que fueron gente valiosígena y muy importante en procesos anteriores. Ahora, como tú lo dices, este listón muy alto, pero aún hay cosas muy importantes, ¿no?, que seguir haciendo, que ellos estaban haciendo, y habrá cosas que puedan seguir haciendo y mejorar, ¿no? Y buscaré por todos los medios encontrar lo mejor, aunque sean difíciles, pero con una gran convicción de hacerlo bien, sobre todo de aportar lo mejor de mí al servicio de la federación. Gerardo, te saludo con mucho gusto, Gerardo Bobadilla, Tocayo, muchas felicidades por este nuevo compromiso que seguramente vas a asumir con el profesionalismo de siempre. ¿Para cuándo ya te incorporas a las selecciones nacionales? Y mencionaba además, Guillermo Cantú, que tu experiencia, todo ese pasaje que has tenido como jugador activo en selecciones nacionales te ayudará mucho. ¿Cuáles son tus impresiones? Gracias, Gerardo, ¿cómo estás? Mira, tengo contrato con el Indy Neven hasta noviembre, y siempre he sido los pasajeros que cuando empiecen una cosa le gusta terminarlas bien, y tengo un compromiso con ellos, estoy muy contento, quiero disfrutar los últimos meses de fútbol que me quedan, quiero tener esa transición que había planeado junto con mi familia, y después poder integrar al máximo y al 100% con la federación, que eso vendrá siendo en noviembre. Gerardo, ¿cómo te vas? Soy Hugo Marcelo, otra vez felicidades, pareciera que todos nos pusimos de acuerdo, pero es una realidad, te felicitamos por este cargo, sobre todo porque te escuchamos contento y feliz. ¿Con qué Gerardo Torrado nos encontraremos cuando tomes las riendas de este cargo? Yo me quedé con aquel Gerardo que batallaba en Cruz Azul, donde las cosas no salían, donde ya estabas como hasta cansado de poner el pecho y prácticamente no se lograba nada, y ahora te perdimos un poquito el rastro en donde estás jugando justamente tu última etapa. ¿Con qué Gerardo nos encontraremos ya de pantalón largo? Con un Gerardo, obviamente mucho más maduro y con experiencia, pero más serio, amable, simpático como siempre, de pocas palabras, pero alegre también. ¿Con qué Gerardo estaremos de frente en diciembre? Bueno, creo que eso es algo que llevas dentro, ¿no? Y que forma parte de tu forma de ser. Me gusta ser conmigo muy exigente, profesional, y sobre todo saber que la Federación de la Selección Mexicana es una gran responsabilidad y que somos un gran ejemplo para el país y para muchos jóvenes, ¿no? Entonces, está haciéndonos en eso, bueno, esa es la forma en la que llegaré, llegaré a aportar, a dar lo mejor de mí al servicio de la Federación para que pueda ayudar y ser parte y aportando ese granito de arena para poder conseguir cosas importantes, ¿no? Entonces, ahí tengo mucha experiencia que he adquirido durante los 20 años de carrera y eso también, ¿no? Poderlo aportar y sumar todo eso a lo que ya está hoy en día en la Selección. Ahora, Gerardo, llegas con un equipo prácticamente clasificado al Mundial, pero como hace muchos años no pasaba, hay un encono de parte del medio futbolístico, de parte de la opinión pública. O sea, los resultados ahí están, pero hay dos situaciones que se le han cuestionado hoy a Juan Carlos Osorio. Las rotaciones y las posiciones de los jugadores. Que si ha perfil cambiado, que si la posición original, por supuesto que debes de estar enterado de cuál es el día a día de la Selección Nacional. ¿Cómo asumes este reto de tal vez, no sé si, tratar de convencer a la opinión pública, a la familia del fútbol, como ustedes lo llaman, de que están en el camino correcto o, como se dice comúnmente, el director deportivo es el que cuestiona al entrenador el por qué las rotaciones, el por qué el cambio de perfil? Mira, eso, cuando entran funciones en noviembre, seguramente tendré mucho tiempo para platicar con el profe Juan Carlos Osorio y entender todas esas cuestiones. Y en ese momento te podré dar una mejor respuesta ante eso. ¿Has hablado con Juan Carlos Osorio en este tiempo, Gerardo? Todavía no entro en funciones, pero como lo mencioné anteriormente, estoy del 100% de pliego con el Indy Leven, porque no lo sé en el respeto, tengo el contrato con ellos y cuando termine con ellos me meteré lleno de lo que es la operación que está en el futuro. Y finalmente, de mi parte, ¿qué opinión tienes así a la distancia de Juan Carlos Osorio? Me parece que es un entrenador mayoso, un inteligente, muy preparado, educado y me gusta mucho su forma de juego y de percibir las cosas. ¿Preparado para este reto, Gerardo? Sí, 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 estoy preparado y me quiero seguir preparando para llegar lo mejor preparado posible. Oye, Gerardo, también la última de mi parte, ya nos respondiste amablemente todo lo que tiene que ver directamente con la selección como tal, con Osorio y con todo lo que se viene, pero ¿cómo lo vivirás tú? Porque no te ganará la incertidumbre o el ansia, quizá, la impaciencia por asumir esto, ¿cómo terminarás tu relación o, bueno, estos momentos con el Indy Leven, por ejemplo, no te vas a desconcentrar ni mucho menos, ¿vas a disfrutar esto que te queda a pleno? Sí, 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 bueno, así lo he hecho en mi carrera, disfrutar cada momento, cada instante que juego al fútbol es una de las pasiones más grandes en la vida y son dos meses que me quedan de poder jugar al fútbol profesional, lo quiero disfrutar al máximo, cada momento, exprimirlo, absorberlo y dejarlo con todos mis compañeros y también con todos mis amigos. ¿Ya te cayó el 20 que estás más cerca de allá que de aquí? Bueno, eso ya lo voy a tener claramente, conforme pasan las semanas, te das cuenta que una etapa muy importante de tu vida está llegando a su fin, es un ciclo del cual empecé desde muy joven, estoy muy contento, muy orgulloso por los más de 20 años que he jugado al fútbol y 20 años de carrera como profesional y que ha sido una experiencia inolvidable. Pues, Gerardo Torrado, te agradecemos estos minutos, mucho éxito a terminar esta etapa como futbolista activo y luego a calzarse los zapatos, el pantalón, la camisa y la corbata. Muchas gracias, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo.